Están intentando entrar a la casa Están intentando entrar a la casa de la casa No, empujan a la policía Los vecinos quieren tirar abajo la puerta principal La policía acaba de sacar sus bastones y están listos para responder a las agresiones Muchos objetos se están impactando contra la policía a esta hora Ya se retiró la policía Está desbordada La policía está desbordada La policía está desbordada